¿Qué es el Estado de México? En el trabajo muy, muy, muy joven, estamos hablando de 10 y 12 años, tenemos gastos enormes, estamos hablando de gastos a nivel general, de 70 millones, de pesos anuales, lo que invierte el Estado en atender este tipo de enfermedades, una sola hospitalización de cualquiera de estas enfermedades está alrededor de los 100 mil pesos en un hospital público. En el 2012 México, 66 mil 300 personas murieron por el humo del trabajo y 58 mil son las que no murieron, pero sí quedaron con un daño irreversible que más tarde seguramente morirán. No existen pérdidas económicas cuando las reglas del juego son iguales para todos, sin excepciones que beneficien a algunos cuantos. Esto quiere decir que si hay una ley que proteja a los no fumadores, que se aplique pareja en todos lados y que no haya nuevos lugares sin lugar. No existe evidencia significativa de un impacto negativo en los ingresos de restaurantes o bares a partir de que hay espacios 100% libres de humo de tabaco. Nosotros como asociación buscamos lugares 100% libres de humo de tabaco, donde haya únicamente lugares confinados exteriores, al aire libre obviamente para fumadores, como lo dice la propia ley del Estado de México. México se ha quedado rezagado, y se ha quedado rezagado México porque permitió en algún inicio en la ley federal, permitió abrir un poquito la puerta para que hubiera terrazas para fumadores, que efectivamente no cumplen en muchas ocasiones con lo que dice la ley. No ha habido campañas de información. Ese punto es el medular que haremos para que toda la población, para que la mayoría de la población conozca los efectos negativos de fumar o las consecuencias de fumar y que sepan que en ningún lugar ya se puede fumar. ¿Qué proponemos y qué pedimos a la autoridad estatal? Que inicie una serie de campañas de información sobre los efectos dañinos que hace de que uno fume. Y que además se le dé una continuidad a estas campañas de información a toda la población. El asunto de fondo que nosotros hemos comentado con el empresariado del Estado de México, uno de los más cumplidores del país, es cuál es la responsabilidad ante esto del gobierno del Estado de México. Y su responsabilidad es cumplir con lo que dice la ley local que se aprobó para espacios en por ciento y el reglamento local. En ello dicen, tal como se los ponemos a ustedes en el boletín, que se harán campañas de difusión, que se harán campañas de comunicación donde se informa a la gente cabalmente que existe una ley de que cumplirla y que si no la cumplen los individuos habrá sanciones de 100 a 1.000 salarios mínimos, que si no cumplen los empresarios, o sea, los locales habrá de 1.000 a 4.000 salarios mínimos. Tienen que informar también los daños que causa el tabaquismo y tienen que informar de los mecanismos de cesación tabáctica y de las alternativas que hay para prevención tabáctica. No son los empresarios los que deben estar como guardias y los que deben estar informando a la población que ahí no se fuma. Quien hizo las leyes fue el gobierno y el gobierno tiene que informar a la población de la existencia de estas leyes y de las sanciones por no cumplirlas. De tal forma que informando el gobierno, particularmente la Secretaría de Salud, todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego y empecemos a cumplir aún más en el Estado de México. Si te falta algún letreo de las seis leyendas que debe de haber hecho aquí establecimiento, también es una sanción y se te van acumulando, pueden ser muertas de 200, 300, 400, 1.000 pesos, si esas muertas bien le van a cumplir. ¿Pero antes de la oferta? ¿Amerita clausura de los espacios en donde estés dejando tu margen? Sí, sí puede llegar a una clausura o suspensión de la calidad. No tenemos que hacer realmente una inversión. Tu inversión es comprar unos letreros que digan no fumar, prohibido fumar, comprar un semisero y nada más. Regastas 500 pesos en cumplir la ley. Realmente no nos cuesta cumplir la ley. Siempre y cuando la cumplas. A ver, la pregunta aquí del compañero es si la acción de incumplimiento recae en los negocios o también en el individuo, por supuesto que recae. Si el dueño del negocio le dice que no puede fumar y sigue fumando, la acción recae sobre el individuo y la multa va sobre el individuo. Si el que permite fumar es el dueño del restaurante, la acción recae sobre el restaurante y ahí son de 1.000 a 4.000 salarios mínimos. Y en el caso del individuo son de 100 a 1.000 salarios mínimos. Gracias. 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 Gracias.